Buenos días, hermanos en Cristo y María. Estamos aquí otra vez para compartir con ustedes la palabra viva de Dios para este fin de semana, el segundo domingo de Pascua o el domingo de la Divina Misericordia. Vamos a pedirle, como siempre, que por favor compartan este canal con sus amigos, con la gente que conocen, con su familia, que le pidan que se suscriban al canal, que toquen la campanita para recibir otras notificaciones todos los días, que le den likes si es que le gusta para apoyar el trabajo y si no, que nos den las sugerencias de cómo podemos mejorar, que coloquen ahí en los comentarios sus intenciones, sus peticiones y cualquier pregunta que tengan a bien y crean que podemos contestarle. Entonces, el canal está a su disposición, es un canal para evangelizar. Hoy, hablando con Jesús, hablando con Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Y Tomás respondiendo con alegría, Señor mío y Dios mío. Ven a tocar las heridas de la libertad. Ven a tocar las heridas de la libertad. Trae tu dedo, ponlo en mi costado. Trae tu mano, colócala en mi herida y en adelante. No seas incrédulo, sino creyente. Es lindo todo lo que el Evangelio nos tiene para este segundo domingo del tiempo de Pascua. La primera lectura que tenemos a nuestra consideración está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Todos sabemos que este capítulo 2 es el que nos va a narrar el día de Pentecostés y lo que sucedió ese día grande de la iglesia, del nacimiento de la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. Es hermoso como esta lectura comienza en el capítulo 2, versos 42 al 47. Los hermanos perseveraban en la enseñanza. Los hermanos son la comunidad, aquella primera iglesia que nacía después de la resurrección con la predicación de los apóstoles, predicando sólo y todo aquello que Cristo les enseñó. Y eran hermanos, eran una comunidad, un gueto real, donde vivían conociendo cada vez más y cumpliendo cada vez más todo lo que Cristo les enseñó. Por lo tanto, la palabra clave es perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles, que ya dijimos, recibieron de Cristo Jesús. Perseveraban en la comunidad, en la comunión, en la coinonía, que todo era en común. Perseveraban en la fracción del pan, que es la eucaristía misma, instituida por Cristo el jueves santo. Y perseveraban en la oración. Entonces era la enseñanza, la comunidad, la eucaristía y la oración. Esos cuatro pilares sostenían la iglesia primitiva, la iglesia primera, esa, la fundada por Cristo. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos, claro. Ellos siempre dejaban claro, y hasta hoy, que los signos vienen de Dios, punto. Son regalos de Dios. Y en ese sentido, el ejecutor es simplemente un instrumento de la mano poderosa de Dios. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común, la coinonía, la comunidad. De hecho, aquí, un poquito exagerado, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A ese nivel de amor, podríamos decir, de compromiso, estaba aquella primera iglesia. Quizá también porque esperaban que la segunda venida era muy pronta. Eso puede ser una opción, pero sobre todo porque estaban realmente enamorados de la idea de la resurrección de Jesús. Con perseverancia, la palabra perseverancia es clave para la primera comunidad y para esta iglesia actual. Acudían diario al templo con un mismo espíritu. Esa frase va a ser célebre, un solo corazón y una sola alma, con un mismo espíritu, acudían al templo. Partían el pan. Esa es la eucaristía. Pero no solamente la eucaristía celebrada como tal, sino la capacidad de la caridad. Era llevar el pan a las casas también de los necesitados y tenerlo básicamente todo en común. Y tomaban el alimento con alegría y quizá la clave, sencillez de corazón. El protagonista, el único protagonista siempre era Cristo Jesús. No importa cuántos prodigios y milagros Pedro, Pablo, Juan, Santiago, el otro y el otro podían hacer, el único protagonista a quien se predica es a Cristo Jesús y a nadie más. La gloria completamente para el Cristo Jesús y la frase de cualquiera que quiera que pretenda predicar el evangelio. Yo no vine a ser servido. Yo vine para servir. En ese acudir al templo, en ese buscar el alimento y repartir el alimento, con esa sencillez de corazón, alababan a Dios. Y lo más hermoso, el testimonio hacia afuera era aceptado. Era bien visto por todo el pueblo, por toda la comunidad. Y día por día, por ese testimonio de vida, se le iban agregando muchos más a lo que iba siendo el plan de salvación de Dios. Esos son los orígenes, el inicio de aquella primera comunidad. Y no olviden que siempre tenemos que volver a los inicios, recuperar aquel amor primero y aquella forma de vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Salvador. El salmo es el salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Si este es el segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia, el salmo por fuerza nos lleva por ese camino. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es un salmo precioso, un poco largo, pero hay que leerlo con calma en casa. Hay que meditarlo. Hay que convertirlo en oración. Sobre todo ahí donde dice, diga la casa de Israel, bueno, diga la iglesia, diga el mundo entero, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Es el cántico de alabanza para el Señor en este segundo domingo del tiempo de Pascua. Y hoy el tercer verso que hemos colocado aquí, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Suele cantarse este salmo muy bonito en las iglesias. Y ojalá que muchas puedan cantarlo hoy porque definitivamente hay un sentido profundo en este salmo 117. La segunda lectura, que es hermosa en sí misma, fue tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Pedro tiene las cartas cortas, breves, pero muy intensas en lo que quieren enseñarnos. Y hoy, sobre todo, hay que ponerle atención. Comienza Pedro con una alabanza al Rey. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia, es el domingo de la divina misericordia. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha regenerado para una esperanza viva. Hemos sido redimidos, hemos sido lavados en su sangre, hemos sido transfigurados, si quieres, hemos sido regenerados y tiene un sentido para una esperanza viva. Una esperanza que hemos recibido directo de Dios, de Cristo Jesús, y que ahora tenemos que hacerla extensiva al resto de la comunidad. Tú y yo, católicos prácticos, después de verdaderamente convertidos con un testimonio de vida que pueda ser aceptable, tenemos la misión de llevar esta esperanza a los demás y contagiarlos con el deseo de salvación. Porque esta esperanza viva también atrae una herencia incorruptible, todos sabemos lo que eso significa, intachable e inmarcesible. Inmarcesible básicamente lo que quiere decir es que no se marchita, que dura para siempre, que es eterna, y está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quiénes? Ustedes quienes mediante la fe. Entonces la fe es el signo real que tiene que habitar en cada corazón para poder ser llamado hijo de Dios y vivir como tal. Y por ende están protegidos los hombres y las mujeres de fe, están protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Es a futuro, todavía es profecía, es una promesa que tiene que cumplirse en el día final. ¿Qué nos pide Pedro en el segundo párrafo de esta lectura? Lo mismo que nos pidió Jesús cuando resucitó, alegrense, dejen la tristeza, dejen el llanto, dejen el sentimentalismo, no vale. Alégrense en el Señor, alegrense en la resurrección, alegrense, porque ha sido pagado el precio de su sangre y es necesario haber padecido un poco en pruebas diversas. Un poco, Pedro, como que no lo dijo del todo, no sufrieron un poco, sufrieron muchísimo, pero lo estima como paja y vacío porque es más grande toda la recompensa que nos espera tras este padecer. Así, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego. Así en la prueba, así en la adversidad, así en el padecer, se aquilata nuestra fe y eso nos hace merecedores del premio, de la gloria y del honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No lo hemos visto, San Pablo nos hace anotar ese dato, no lo hemos visto, no lo hemos contemplado a él tal cual ellos sí lo pudieron contemplar, todavía lo contemplaremos en su día. Sin embargo, creemos en él, nos alegramos en un gozo inefable y radiante y esperamos alcanzar la meta final. Y la meta final, dice San Pedro hoy, es la salvación de nuestras almas. Lean esa lectura en casa, sáquenla el provecho posible, compartanla por favor en las redes sociales y háganle ver a la gente que necesitamos la perseverancia hasta el final. El evangelio me gusta muchísimo, el evangelio de hoy es el evangelio propio del resucitado, lo leemos en Juan 20, 19 al 31, tiene muchos temas, vamos a ver los que podemos tocar. Sí, yo suelo conocerlo y se le conoce este evangelio como el evangelio de los siete regalos del resucitado. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, el domingo, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pensarían, si al maestro lo mataron de esta manera, si nos encuentran, ¿qué van a hacer con nosotros? Ellos no olvidaron un principio básico del misionero. La primera obligación, el primer deber grande que tiene un misionero, un evangelizador, es mantenerse vivo y saludable. Porque un misionero muerto no puede proclamar, y un misionero enfermo difícilmente proclama. Que la vida haya sido realmente en santidad, que su martirio, si alguno, tenga verdadero sentido, y que pueda ser presentado después de su muerte como un verdadero discípulo y misionero, y que la gente lo siga aún después de muerto. Y ha pasado muchísimo, y sigue pasando todavía con aquellos héroes del evangelio que han logrado vivir vidas tan impactantes, que aún después de muerto la gente los sigue, y a través de sus muertes, bueno, de sus verdaderas vidas ejemplares tras su muerte, también la gente sigue llegando a Cristo. Pero no es en lo cotidiano. En lo cotidiano, un misionero común como tú y yo necesitamos mantenernos vivos y saludables. Por lo tanto, sí se escondieron, si quieres. Tenían miedo, si quieres, y se vale. Y se escondieron para preservar su vida, y luego colocarla a disposición de la iglesia que Cristo fundó. Estando así, con miedo, encerrados, acobardados, quizá avergonzados, abochornados, vaya usted a saber. Estando así, y en esto entró Jesús y se puso en medio de ellos. Bueno, ya las mujeres habían ido al sepulcro, ya habían visto la piedra removida, ya seguramente ya todo aquel principio de la idea de la resurrección ya estaba dada. Ahora se le presenta a los once en el cenáculo, puertas cerradas. Y al presentarse allí en el cenáculo a puertas cerradas, les saluda. Primera palabra de Jesús a la iglesia congregada en el cenáculo, la paz sea con ustedes. Ya había otras frases anteriores, ya había dicho alegrense, ya había dicho algo así como no tengan miedo o porque se entristece su corazón, todo eso ya realmente lo había dicho. Sin embargo, ahora está con sus sacerdotes. Va a hablar en directo, en privado y al corazón de sus sacerdotes. No pierdas, por favor, eso de perspectiva. Y es a sus sacerdotes, acobardados, asustados, ingratos, traidores, todo lo que tú quieras añadir ahí. A quienes le dice, la paz esté con ustedes. No mando a llover fuego y azufre, no se les quitó por lo que lo hicieron, no les sacó en cara que lo abandonaron, nada de eso. El Dios de paz, el Dios de la misericordia que enseñó que había que amar a sus enemigos incluidos. Cuánto más hay que amar, respetar, cuidar, velar, perdonar y vivir en paz con sus amigos. Y estos eran sus amigos. A ustedes los llamo amigos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y a ustedes les he revelado los secretos de mi corazón. Por lo tanto, la primera frase es, shalom, la paz esté con ustedes. Tan importante es esa frase que en este solo texto lo va a repetir tres veces diferentes. La paz sea con ustedes. Por lo tanto, el primer regalo que le hace Jesús a sus sacerdotes es el regalo de la paz. Para que toda aquella tristeza, aquella angustia, aquella decepción que había en su corazón, toda aquella herida que se causaron ellos mismos por su falta de fe, desaparezca y lo que prevalezca sea la paz de Dios en tu corazón, porque sin esa paz no puedes trabajar por la justicia. Cuando oyeron la voz del Mesías, cuando oyeron la voz del resucitado, entonces, dice la palabra, que su corazón se llenó de alegría. Porque fue ver y oír, oyeron la voz y vieron por qué les enseñó las manos y el costado. No hay duda alguna soy yo, que estaba muerto y que ahora estoy vivo, que he resucitado, que este es mi cuerpo de hombre, herido si quieres, pero aquí resucitado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Por lo tanto, el segundo regalo del resucitado va a ser la alegría. Cuando la paz de Dios llega a tu corazón, no importa por lo que ese corazón esté pasando, cuánta calamidad, la alegría tiene que inundarte, porque la paz de Dios es más fuerte que cualquier guerra interior que tú puedas estar experimentando. Su corazón se llenó de alegría. Cuando Jesús notó esa alegría, volvió a decirle, la paz sea con usted. La paz de Dios nunca es bastante, siempre hace falta más. Hay que crear más, producir más y compartir más paz de Dios para establecer la justicia en el mundo. Luego, el tercer regalo, ¿cuál va a ser? Como el Padre me ha enviado, así les envío yo. El tercer regalo va a ser el regalo del envío, la misión. Si yo te doy mi paz, si tu corazón se llena de alegría, tú tienes que servir para algo. Yo te voy a enviar. El envío, la misión es el tercer regalo del resucitado. Si te voy a enviar, no te puedo enviar sin armas, sin herramientas. Yo te voy a dar todas las herramientas que tú necesitas. Primero, voy a soplar sobre ti mi aliento. Y con ese aliento, el aliento de la creación, el soplo de la creación, te voy a crear de nuevo. Y para crearte con todas las de la ley, esta es la frase clave. Recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el cuarto regalo de los siete regalos del resucitado. Recibe al Espíritu Santo. Porque ese es el equipo que tú necesitas. Ese es el que tiene que palpitar en tu corazón. Ese es el que ora dentro de ti para que tú puedas hablar con el Padre. Ese es el que te anima. Ese es el pacificador. Ese es el consolador. Ese es el santificador, el unificador, el vivificador. Ese es toda la fuerza, el motor, el dínamo que tú necesitas para poder soportar toda prueba y vivir siempre la presencia de Dios. Por lo tanto, recibe a ese Espíritu Santo de Dios. Hay un problema todavía. El Espíritu Santo de Dios no cohabita con el pecado. Para que el Espíritu habite en ti, el pecado tiene que salir. Por lo tanto, el quinto regalo de parte del resucitado es el perdón de los pecados. Y es como si le dijera a sus doce sacerdotes en ese momento, once, en ese momento si le dijera, yo te perdono de todos tus pecados. Y yo te envío como sacerdote a perdonar en el nombre de Cristo los pecados a toda la humanidad. Recibe al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Léelo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 31, Jesús, instituyendo el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón de los pecados. Cuando Cristo funda su iglesia, en el texto de Mateo 16, estamos leyendo allá que Jesús le dijo a Pedro, eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los vientos del mal no prevalecerán sobre ella. Lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que tú desates quedará desatado. Solemos pensar que allí está dando poder para perdonar pecados. No, allí le está diciendo a Pedro, tú tienes la autoridad. Esta es tu cátedra. Tú mandas aquí porque yo te dejo a la cabeza. Lo que tú digas se va a hacer. Lo que tú prohíbas quedará prohibido. Allá en Mateo 16, 13 y siguiente, lo que tenemos es la cátedra de Pedro, la autoridad de Pedro como el mayordomo de la casa de Jesús. Así como hubo Eliezer, un mayordomo en la casa de David, ahora en la iglesia, Pedro, por designio de Dios, como Papa Nui, primero es el mayordomo, es el que tiene la autoridad. Lo que tú ates queda atado, lo que tú desates queda desatado, tú decides. Por eso Francisco hasta hoy tiene ese mismo mandato. Cuando les da el poder para perdonar pecados y los envía a perdonar pecados, está hablando con sus sacerdotes. Es a ellos y a todos sus sucesores a quienes le da este poder. Por lo tanto, es tan importante que el cristiano práctico reconozca que sin este sacramento no se puede adelantar la causa de la misericordia de Dios, porque si Cristo lo estableció es porque es indispensable. Si no hubiera sido necesario, si no fuera urgente confesarse, no hubiese establecido Jesús un sacramento como este justo, lo primero básicamente que hizo después de haber resucitado y habernos dejado en la iglesia en este segundo domingo, que es el domingo de la misericordia. Entonces nos da el perdón de los pecados como el quinto regalo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Sucede que ese día eran 11 apóstoles. Allí solamente había 10. Tomás no estaba. Si abandonas la comunidad, si abandonas la iglesia verdadera, te pierdes de demasiado cosas. Te vas a una parte, a un inciso de lo que es una secta u otra iglesia, pero pierdes el todo, la totalidad de lo que es la iglesia. No importa qué pueda ofrecer cualquier secta de las mil millones que existen, no importa lo que esa secta pueda ofrecerte, eso está en la iglesia verdadera. Lo puedes encontrar, no al estilo de los hombres, no con el protagonismo de los hombres, solo al estilo de Dios. La iglesia tiene todo lo que los hombres necesitan para poder alcanzar la salvación. Entonces, llana simple y sencillamente es una invitación a volver a la iglesia verdadera y a cumplir con lo que la iglesia enseña, porque en fin de cuentas enseña el plan de salvación de Dios. Tenemos entonces que Tomás, esta vez no está entre ellos, se apartó de la comunidad. Cuando regresa a la comunidad y le dicen lo que ha pasado, le costaba creerlo, no podía creerlo tanto que manifestó su incredulidad. Y dijo, si yo no lo veo, yo no lo creo. Yo tengo que colocar mi dedo en su mano y mi mano en su costado. Yo tengo que probarlo, porque si no lo pruebo por la palabra, yo no lo creo. Una frase que conocemos muchísimo en las discusiones lamentables con los que no creen igual. Entonces, ¿qué sucedió? Que pasados unos días, Jesús llega otra vez, Tomás está en medio, y Jesús lo llama a capítulo. Tomás, ven, trae tu dedo, mételo en mi mano. Tomás, trae tu mano, mételo en mi costado, y en adelante, no seas incrédulo, sino creyente. Dice la palabra que Tomás al verlo tiene que haberse movido el corazón, y no fue necesario probar. Cayó de bruces, cayó de rodillas. Y Tomás, al que solemos llamar injustamente el incrédulo, este fue el que cayó de rodillas para decir esa primera profesión de fe real, donde Jesús es llamado Dios con todas las letras. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Frase que hasta hoy todo católico práctico repite casi todos los días de su vida. Señor mío y Dios mío. No evitó el regaño, como quiera Jesús fue a decirle, porque me has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Y entonces viene otro regalo más de parte del resucitado. Ese es el regalo de la fe. Lo que Dios, lo que Jesús, Dios, le regala a Tomás, a pesar de su incredulidad. Dejaste de creer, te fuiste de la comunidad, pero si vuelves, te regalo el don de la verdadera fe y con él te encaminas a cumplir con el plan de salvación de Dios. ¿Y para qué quiero regalarte el don de la fe? Simple termina el evangelio de hoy. Para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esta es la clave. Recibe la paz de Cristo. Con la intención de tu corazón se llene de alegría. Con esa alegría acepta tu mandato, tu envío. Equípate con el poder del Espíritu Santo en oración. Ve corriendo a confesarte para que tus pecados te sean perdonados y ve a buscar almas para que vengan al sacramento de la confesión. Que aumente tu fe de día en día y contagies al pueblo con tu fe, con la verdadera fe. Y le des al pueblo de Dios vida, vida en el Espíritu, vida en abundancia. Ojalá que tú y yo podamos hoy ser tocados por esta palabra viva de Dios y tengamos el interés, el deseo de crecer cada vez más en santidad. Hermano, en este domingo de la misericordia, de la divina misericordia, colócate en el corazón de Jesús. Deja que su sangre preciosa llueva sobre ti y te lave de todo pecado y concupiscencia. Y permite que Dios venga a ser el Dios de tu existencia. Y puedas caer de rodillas ante Dios y decirle, Señor mío y Dios mío. La paz no ha llegado a todos los días, Jesús ya no podrá volver por mí. Que se anuncien los huevos, que se veía dando el semón, que se da un rechazo a la heredad, Hoy se va a saber siempre la muerte, la muerte de Dios.